Muy buenas a todos, soy SerralSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Heart Gold. Seguimos en el dojo con la revancha de los líderes y hoy nos toca Sabrina, la líder de gimnasio de esta misma ciudad, en este gimnasio, pero que tenemos que ir a buscarla igualmente. Para ir a buscarla tenemos que estar en viernes por la noche, ¿vale? e irnos a Ciudad Olivo. Uy, me he metido sin querer. Salimos y... me voy a volar a Ciudad Olivo. Ya sabéis que no podemos volar directamente de canto a Yoto, así que tenemos que hacer una pausa aquí en el intermedio de la liga Pokémon. Y aquí usamos vuelo otra vez para venirnos hasta Ciudad Olivo, ¿vale? En Ciudad Olivo está en el puerto, ¿vale? Y como digo, tiene que ser viernes por la noche. Aquí llegamos. Y tenemos que bajar hasta el puerto. Meternos. Y... Está... Eh... Ahí, vale. Tenemos que entrar. Que no me acordaba si tenemos que entrar sí o sí. Este es el ferry SS Aqua. Tienes el ticket adelante. Evidentemente, si el viernes por la noche es el día que Sabrina está adentro, pues nos van a dejar pasar, ¿vale? Ya sabéis que no todos los días nos dejan pasar. Y aquí está Sabrina. A veces me entran ganas de ver barcos. Y intercambiar mi número de teléfono contigo también puede ser divertido. ¿Me lo das? Pues toma, el número de Sabrina para el pokegear. Si me llamas el domingo a mediodía, tal vez pueda hacerte una promesa muy importante. Bueno... Pues una promesa muy importante que básicamente es combatir. Así que, bueno. Me podría ir en barco, pero la verdad es que tarda bastante. Entonces, pues como que voy a hacer otra vez la de hacer vuelo. Y venir... ¡Tum! Hasta... Azafrán. Hacemos la parada de rigor en la liga Pokémon. Volvemos a usar datos no vuelo. Datos no vuelo. Datos no vuelo. Anabo vuelo. Y ciudad azafrán. Vale. Perfecto. Pues aquí vamos a la puerta del dojo, como siempre. Ya nos quedan poquitos, ¿eh? Ya nos quedan solo tres combates de gimnasio. Y este es uno de ellos, o sea que después nos quedarán dos revanchas más después de esta. Vale. Llegamos hasta el dojo de azafrán. Y como siempre, voy a cortar para que no se estropee la grabación. Y estamos aquí el domingo a mediodía, dicho. Realmente es por la tarde a las cuatro o así podrá ya estar bien. Y bueno, ya estamos por aquí en domingo a las cinco menos siete minutos. Vamos a usar el Pokégear. Vamos a llamar a Erika. Uy, a Erika. A Sabrina. No sé por qué he dicho Erika, la verdad. La tenemos aquí. Sí, todo igual, pues como yo. La llamas en el mejor momento. ¿Combatimos? Sí. ¿Sabía que aceptarías? Te espero en el dojo de ciudad azafrán. Bueno, pues como digo, dice ella a mediodía. Pero con llamar por la tarde, pues también sirve. Vale. Aquí los que van a funcionar mejor van a ser Umbrella y Doom. Son los dos que voy a usar. Pondré a Doom primero, más que nada, porque este está al 71 y Doom todavía no ha llegado. Así que con eso lo subo de nivel. ¿Sabía que vendrías? He tenido una visión y además habíamos quedado. No es tan sorprendente, supongo. Bueno, pues aquí está Sabrina. Y a combatir. A la Kazan. Evidentemente su prototipo de Pokémon lo tiene que tener. Y como siempre, mira, este va a estar... Uy, cerquita de subir. Pues menos mal que ha fallado, si no me destroza. Si no me destroza. Bueno, coincidimos todos en que a la Kazan, Mr. Mine y Speon los tiene que tener, ¿no? Mínimo esos. Slowbro o Slowking también debería tenerlo. Galade. Bueno. Lo que pasa es que es lucha. Es lucha y no me hace mucha gracia. Que tenga aquí aún lucha. ¿Qué más podría tener? No voy a hacer psíquico. Soy más rápido. Vale. Bueno, sí, sí. Es que está al nivel 53. No he pensado en los niveles. Digo, soy más rápido. Claro que soy más rápido. Si estás al nivel 53, ¿cómo no voy a ser más rápido? Se recupera con Vaya Cidra. Interesante. Roca afilada. Madre mía, aquí tiene movimientos para todo, ¿eh? Vale. Pues otro psíquico. Y para tu casa. Supongo que tendrá algún psíquico de cuarta parte del Galade. Que quizás sea un Bronzón o algo así. No lo sé. Jinx. Jinx. Es otro Pokémon que debería tener. Sí. A este, además, con Doom volvemos a ir de lujo. Que además ya va a subir de nivel. Vale. Me gusta que tengas... Me gusta que tengas a Jinx, la verdad. No había caído yo en él. Hypno quizás podría ser otra opción muy buena para que la tuvieses. De hecho, Hypno nunca lo he tenido un líder de gimnasio. Estoy intentando acordarme de algún Drowsy o algún Hypno. Pero creo que no hay, ¿no? Sí que lo tienen muchos súbditos de... Mira, Mr. Mine aquí. Me gusta, me gusta. Sí que lo tienen muchos súbditos de Koga. Un Pokémon amarillo a Drowsy. Y incluso uno tiene a Hypno. Hoy le he hecho lanzallamas. Pero bueno, está al nivel 56. Yo creo que me lo cargo. Pero nunca han tenido un líder como tal a Drowsy o a Hypno, ¿no? Si no me equivoco. No me suena ahora mismo. Bueno, pues Mr. Mine fuera. Voy a usar a Umbreon. Mira, precisamente contra Espeon. Otro de los que he dicho que lo debería de tener. Así que me va gustando tu equipo, Sabrina. La verdad, bastante. Espeon contra Umbreon. Me gusta esto. Buen combatido, ¿eh? Vamos a hacerle Vendetta. Paz mental. ¿Me lo cargaré de un golpe? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Perfecto. Vale, me queda Hypno. Me queda... Wow, es otro... Hostia, muy buena. Muy buena. Sí, sí. Me gusta. Me convence. Al final, es lo que digo siempre. Es una líder de canto, pero al final está en los juegos de Yoto. Es normal que tenga Pokémon de Yoto. Bueno. No quiero que me mate a Umbrella. Así que vamos a usar un tóxico. Claro, es que es eso. Pero que yo haga lo que le haga, como no lo mate... Uf, tengo corte. Es que tengo corte, tío. Tremenda basura. Sí, sí, contador. Vale, me va a quitar media vida. No, un poquito menos. Vale. Me recupero. El veneno actúa. Voy a usar una luz lunar. A recuperarme vidita. Recupero vidita. Me usa el contador y ahora ya sí, con el veneno que le quite. Yo creo... No tiene mucho que ver con el futuro que me había imaginado. Sí, pero toma. Toma vendeta, que ahora ya sí te puedo atacar. Ahora ya sí te puedo atacar. No sobrevivas, ¿eh? Vale. Digo, ¿te imaginas que sobreviva me hace un contador y a tomar por cleta el Umbrella? Pues podría haber sido perfectamente, la verdad. Pero no. Umbrella subió el nivel 72. Y líder Sabrina ha perdido. Ya veo, ya. Estoy segura de que volverás a llamarme. No, la verdad es que te equivocas. No voy a volver a llamarte. En la vida. En la vida, Sabrina. Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado este capitulazo. El combate de Sabrina es bastante interesante. Me ha gustado el equipo que ha llevado. Así que se merece un buen like. Y nada, pues nos vemos en el siguiente. Que iremos a por Blaine. El penúltimo líder de gimnasio de gato. Hasta luego. Ser Balsam, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer. Ser Balsam, él será un youtuber fiel. Si te suscribes a él. Ser Balsam, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.